Un grupo de soldados que portaba sus armas de equipo y los rostros cubiertos pretendían marchar para exigir el pago de un bono de 600 dólares, pero la concentración fue disuelta por oficiales superiores. Fidel Telosa nos cuenta más. El grupo de militares se concentró en los alrededores del reloj de flores, lugar de donde partirían hacia la Asamblea Legislativa. Uniformados y con sus fusiles, este grupo de soldados explicaron las razones que los movió a realizar este hecho sin precedentes. Y el motivo de nosotros de estar en esta marcha es porque necesitamos el bono, queremos que se nos entregue el bono de 600 dólares, que el gobierno prometió, son 13 mil dólares, para la Fuerza Armada. Es por eso que nosotros estamos tratando de la manera de reunirnos aquí y realizar la marcha ahí para la Asamblea Legislativa. Ahí vamos a ir a ver quién nos atiende y vamos a platicar nuestros derechos ahí. Ahí se copió el mensaje. Al debatío, debatío. Estando en el lugar, denunciaron que la actividad estaba siendo objeto de boicot. Los señores jefes oficiales, algunos, han tratado la manera de chantajear al soldado, pues decirle que no salga a la calle, porque le están prometiendo al que tiene el celda de segunda, darle el celda de primera. Un aumento de celda, pero eso es mentira, es mentira. Yo tengo 20 años de estar en esta cuestión y hasta la fecha yo nunca he visto ningún beneficio, tanto como para mí como para los demás camaradas. Pero eso no terminó ahí y la marcha ya no se llevó a cabo, luego de que superiores llegaran a la actividad en pica polarizados, advirtiendo de acciones y continuaban con la medida. Me está diciendo, señor oficial, que si no los vamos ya, los van a llevar presos, que vamos a caer presos por hacer... No, usted está diciendo que los van a llevar presos. Oiga, estoy bien. Nosotros estamos exigiendo el bono de 600 dólares y por eso no los puede llevar presos. Es algo que nosotros estamos exigiendo, porque es algo que nos pertenece. Ellos no ven el derecho de nosotros, pues, así como ellos tienen derecho, también nosotros tenemos derecho, pues. ¿Qué les dijeron exactamente? Solo que ahí vamos a arreglar en las posiciones donde estamos. ¿Crees que van a haber sanciones? Allí están a saber cómo estaría la situación. ¿Pero ustedes van a continuar? Si supone que... Si nos apoyan, sí, pero si no... ¿Van a haber sanciones? Sí. Esto provocó al final que los militares tomaran rumbos diferentes y se dispersaran por la zona del reloj de flores. Fidel Tolosa para Tele2.